Debemos nosotros analizar que Catamayo está ubicado en el centro de la región sur del Ecuador y desde aquí es un centro comercial que parte a toda la provincia de Loja. Y también de acuerdo a la población, nosotros tenemos mucha más población que Paltas. Por esa razón no debería haber ese cambio. Pienso yo, Eduardo, que nosotros como ciudadanos, las autoridades deberíamos reclamar e incluso legalmente para que esto no se dé y pase la administración a Paltas. Más bien yo creo y yo pensaba que el gobierno nacional ya nos iba a implementar no solamente un hospital pequeño, sino ya manejar un tema de hospital que puedan haber todos los servicios, porque eso nos hace falta. Ya lo merece Catamayo. Lo merece totalmente Catamayo y no podemos concebir que mejor se nos quite ahora el tema de la administración y tenga que pasar a un cantón más pequeño. ¿Qué afectación podría implicar esta decisión del gobierno nacional según su visión? Bueno, los recursos ya no serían netamente totales para el hospital de Catamayo, sino que se van a bajar tanto en médicos, se va a bajar en recursos y no se va a dar la atención total a nuestro cantón, sino que todo se va a enfocar en Paltas. Entonces, pienso yo que debería hacerse ya incluso un hospital de mayor envergadura en Catamayo. Es una necesidad prioritaria para que se dé esto en Catamayo. Hay un tema de que Catamayo vive en una situación de inminente riesgo. Tenemos Aeropuerto, Petroecuador, Loja Gas, la misma empresa Malca. ¿Esos son los motivos que se justifican y también sumado a ello la población que cuenta el cantón Catamayo para exigir que permanezca el distrito aquí? Totalmente, Eduardo. Como tú lo has dicho, nosotros aquí tenemos el terminal aéreo. Catamayo es un centro de producción donde todos los productos agrícolas llegan al cantón Catamayo y es un centro de desarrollo donde converge todo hacia la provincia de Loja. Y no tenemos la misma relación o cobertura en el tema de trabajo como lo es Catacocha o lo hace Gonzanamá porque son cantones de paso, ¿no? Entonces, eso amerita de que a Catamayo se le dé la prioridad como un cantón que está ubicado en el centro de la región sur y por todas las necesidades que tenemos. Arquitecto, ¿cómo ve usted el accionar en ese sentido de las actuales autoridades? ¿Cómo los analiza en el tema de exigir, de solicitar, de hacer la gestión para que se quede el distrito? ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, tienen que trabajar mancomunadamente unidos porque también se escucha y se escucha los medios de comunicación, que hay división. Tenemos que trabajar en función del pueblo de Catamayo, ¿no? En defender los derechos del cantón. Y como te dije, Eduardo, incluso ya a partir de un tema legal, haciendo un manifiesto para que legalmente se pueda hacer un pronunciamiento y poder nosotros salvar esto, ¿no? Es hora de que Catamayo se una, es hora de que los ciudadanos nos unamos todos y apoyemos, ¿no? Cada ciudadano tiene que apoyar, porque no por egoístas nosotros decimos, no, paltas no, 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 señores. Catamayo se lo merece por su ubicación geográfica, la población, el crecimiento que tenemos en el cantón. Catamayo es, realmente, es uno de los mayores, no solo de la provincia de Loja, sino de muchos cantones a nivel del Ecuador. Arquitecto, finalmente, hay muchas personas que se preguntan, ¿hay algún futuro político de candidatura de Marcos Salinas? ¿Qué responde usted a eso? Mire, Eduardo, yo no he pensado en eso, ¿no? Bueno, yo soy un hombre muy creyente, ¿no? Y la gente me conoce, yo siempre digo, todo se da a lo que Dios dispone, ¿no? Y uno tiene que hacer la voluntad de Dios. En el lugar donde nos toca estar, siempre tenemos que trabajar, ¿sí? Yo no te podría decir eso, no, pueda pasar o no pueda pasar, pero las circunstancias se podrían dar o no se podrían dar, pero nosotros, en el lugar donde estemos, tenemos que trabajar y hacer todas las cosas responsables. ¿Cuál es el mensaje que tomo yo? Bueno, el mensaje en estos momentos, en este tema del distrito, es estar unidos, apoyar, apoyar muchísimo a nuestras autoridades, las autoridades estar unidas para poder defender los derechos de Catamayo y también ser prudentes. Vivimos un tiempo difícil, un tiempo en el cual tenemos un problema sanitario, una pandemia terrible, yo pienso que esto va a continuar, ¿no? Entonces, los ciudadanos tenemos que ser prudentes, manejar las normas que se nos dicen, ¿no? Para que no pase nada después. Y por ende, siempre ser hombres de fe, ¿no? Ser hombres de fe para que Dios siempre bendiga, nos proteja y que no nos pase nada.